Bienvenidos al hangar de Facu, nos encontramos en FIDAE 2024 en el stand de Sergers, nos encontramos, bienvenido, bienvenido al canal y esta sección muy particular, bueno, vimos la posibilidad de entrevistarlo a Luis por, el diablo de ellos son, estación reparadora de motores y hélices, contanos de qué máquinas. Bueno, nosotros somos Sergers Aero Corporation, nuestros productos más emblemáticos son básicamente la reparación de motores T56-501-D22 y la hélice 54-H60, son componentes mayores altamente impactantes dentro de la aeronave. ¿En qué aeronaves se aplican? El motor T56 es aplicable a las aeronaves directamente militares, estamos hablando de las aeronaves A630 en todas sus series. El motor 501-D22 es un motor de perfil CV aplicable en las aeronaves L100. En el caso de las hélices sí es aplicable en ambos tipos de aeronaves, claro, con sistemas de reparación diferentes, ya que quien regula las hélices para temas militares, y no solamente las hélices sino también los motores son la USAF. La USAF es quien hace las publicaciones para trabajos netamente militares. O sea, las directivas de aeronaveidad la da la USAF directa. Las directivas de aeronaveidad, que su nombre correcto son los TCTO, son publicaciones que ellos emiten netamente para componentes con uso militar. En el caso de los motores, los T56, en el caso de las hélices, si el operador tiene una flota netamente militar, solamente se le pueden aplicar los TCTO de la USAF. Bien. Te voy a que nos cuente cómo ven ustedes, primero, ¿qué clientes tienen en Sudamérica? Bueno, estamos bastante posicionados en la región, estamos desde el norte, estamos en Colombia, estamos en Perú, estamos en Chile, estamos en Argentina, y bueno, a través de otro tipo de accesorios que también forman parte de nuestra lista de capacidades, estamos en el resto del continente, ¿no? Básicamente, hablando de Sudamérica, porque nuestra presencia a nivel mundial es bastante grande, ¿no? Estamos en todo el planeta, en todos los continentes, y siempre manteniendo una excelencia en nuestra capacidad de trabajo. También vale la pena mencionar que somos un taller EMC, lo que significa que somos un taller autorizado por el fabricante. Bien. Adicionalmente, somos un taller autorizado por la USAF, para darte un poco más de información respecto a estas certificaciones. La USAF es quien lidera el tema de las modificaciones en el sector militar. Por eso que es muy importante y es muy crítica su intervención. Son directivas para que ustedes estén habilitados, y en base a eso, bueno, en el caso de la Argentina, nosotros somos de Argentina, también la DIGAMSE y la OZRA, que son los entes que rigen a la aviación militar, digamos, argentina, me le prefiero a la aeronáutica porque también tenemos el ejército, ¿no? Claro. Son los que llegan. Aprovechaba para preguntarte, ¿ustedes cómo ven las nuevas adquisiciones? Y bueno, adquisiciones, para decirnos, de Colombia, Chile, Uruguay, Perú, de Hércules. ¿Ustedes se han motivado? Bueno, definitivamente, Hércules es una aeronave bastante generosa en cuanto a sus capacidades. Es una aeronave que tiene ya muchos años en el mercado y, a pesar de eso, se siguen operando. Es una aeronave con mucha presencia en la región y esto coincide con el interés de los países en querer seguir adquiriendo el tipo de aeronaves. El acceso a bancos de repuestos, ya sean componentes mayores o hélices, motores, siempre hay una disponibilidad. Ventajas sobre las líneas nuevas o aeronaves nuevas cuyo stock de repuestos pueden ser un poco más lentos en el mercado. ¿El CASA 390, por ejemplo? El CASA 390 también puede ser. El CASA, en sus distintas versiones, bueno, hay... Mientras más antiguo el avión, como que hay... Hay más posibilidad de conseguir repuestos y componentes mayores para mantener la línea de vuelo lo más alto posible el porcentaje, realmente, ¿no? Te iba a preguntar, ¿ustedes más o menos qué TAT están manejando? ¿Qué TAT? ¿Qué tiempo de entrega? No, los tiempos de entrega son... Normalmente, por la demanda que manejamos en el taller, donde recibimos motores de todo el mundo, estamos entre los 90 y 120 días, ¿no? Dependiendo la temporada del año también, ¿no? Estamos hablando de ingresos al taller de motores entre enero y julio, podemos manejar esos tiempos. Normalmente, a fin de año tenemos cierta congestión que podría atarse un poco más. Pero... Estamos dentro de esos parámetros, porque son netamente parámetros comerciales. Para este tipo de trabajo, y por la envergadura del motor, y por temas de control, la minicocidad en el desarrollo del trabajo demanda tiempo. Nosotros somos una empresa con más de 40 años de existencia, con certificación EMC en más de 10 años. Y eso nos permite tener un trabajo que goza de excelencia. Y esto se ve reflejado en la satisfacción de nuestros clientes. Bien. ¿Trabajan con Argentina? Sí, sí. Trabajamos con Argentina. Se ha trabajado con temas de hélices, con temas de motor. Tenemos vinculación a la actividad aeronáutica en Argentina. Bien. ¿Nos puedes contar algo de eso? Mínimo ocasión. En mi caso, yo no manejo directamente la cuenta de Argentina, pero sí sé que la empresa tiene un trato vigente con Argentina. Bien. Yo te puedo dar referencias de otros países con los que yo trabajo, Colombia, Perú, Ecuador. Estos países están permanentemente invirtiendo en su flota. A grosso modo, explicarte que sí, se manejan presupuestos que orientan a la habilitación y operatividad permanente de la flota, ¿no? ¿Más información? No, no, por supuesto, se entiende, se entiende, se entiende, está corrido. O sea, por eso te preguntaba que más o menos que nos abrirás un poquito de programa, porque nosotros, si bien somos un canal de defensa, la idea es que todos nos entiendan y puedan saber un poquito cómo es el detrás de escena de un Hércules y en este caso de algo muy importante que son las plantas poder, ¿no? En realidad, los países siempre destinan presupuesto a la flota de Hércules, ya que la flota de Hércules es una flota de transporte y actualmente es un gran apoyo para la población civil, ¿no? Ante cualquier circunstancia, cualquier emergencia donde las fuerzas militares tienen que intervenir, pues el Hércules tiene una participación muy activa por la capacidad de carga, por endefectuales. Afortunadamente, este año, citando un ejemplo, el fenómeno del Niño, estuvo previsto, al menos en la parte costera del continente sudamericano, la parte del continente sudamericano, y la flota de Hércules estaba lista para operar y dar soporte de transporte en caso de que queden ciudades aisladas por inundaciones. Siempre el Hércules va a ser un avión muy vinculado a la población civil porque es el primero en atender las necesidades y las circunstancias que puedan demandar una catástrofe, por decirlo así, ¿no? Sí. Bien. Uy, sí, te agradezco por la entrevista. La verdad, nos has iluminado en un montón de temas. Muchas veces hablamos en el canal de lo importante que es la logística y la logística. Si no se puede mover las patas del avión, que son los motores y las hélices, no va a ningún lado. Así que, bueno. Bueno, gente, muchas gracias. Nos despedimos. Chau, chau. Hasta el próximo video. Saludos. 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 Saludos.